Y vamos a esa parte que tanto nos gusta y en la que hablamos de libros. Y esta vez traemos un libro que se publicó en 2005 y que ha sido reeditado en 2012 por Libros del Cao. El libro es de Ander Izaguirre y es Plomo en los bolsillos. Es un libro que destaca sobre todo toda la parte de la historia del tour. Te explica desde sus inicios a prácticamente la actualidad. Y es un libro que yo creo que es bastante interesante por quien le guste el tour. Por saber de dónde sale esta idea loca de hacer esta gran vuelta de 21 etapas. Y sale de Ander Izaguirre que es periodista y escritor español. Escribe tanto en castellana como euskera en el ámbito de periodismo narrativo. Y suele escribir entre ciclismo y viajes. También es una afición que tiene aparte del periodismo narrativo. Y bueno, ha publicado reportajes en diversos medios internacionales. En revistas, webs como Alter, CNN, Jotown, Papel, National Geographic. O sea que es alguien que realmente está metido. Y que ha estado en diarios como El País, El Diario Vasco, El Correo. O sea, Ander Izaguirre es un nombre importante. Esta vez nos dedicó con un libro de ciclismo que se lo agradecemos mucho. Y que además nos pone todo el tema de la historia del tour que es bastante interesante. A mí lo que me ha gustado mucho es el título. Jotown, me ha gustado. Está muy bien encontrado el título. Plomo en los bolsillos. La verdad es que sí. Porque esto viene de una de las anécdotas buenas. De que Pelisset, el ganador del tour de 1923, protestaba directamente de la dureza de la carrera. Y de todas las trabas que les ponían. Y que soltó la frase de que pronto nos colocarán plomo en los bolsillos. Porque al final, el tour al final era un espectáculo. Todo se definía por el tema de vender. Además, el creador del tour, Henry Desgrange, es también el director del diario La Auto. Y que su intención era vender periódicos a través de la carrera. O sea, su gran intención para crear el tour fue esa. Vender periódicos y conseguir atraer a la gente al mundo del ciclismo. Y dar espectáculo. Y claro, lo hacían todo para llegar a un punto de que los corredores eran prácticamente los hombres utilizados para dar este espectáculo, ¿no? O sea, eso es fuerte, ¿eh? O sea, eso es la parte de que el ciclismo es duro. Así empezaron muchas de las carreras. Con un rotativo detrás. Y bueno, la Gaceta del Sport es rosa, ¿no? Exacto. Es que ahí está la cosa. Y muchas otras que tuvieron detrás a un periodista o un editor o una compañía así, ¿no? Recomendar este libro porque creo que tiene historias muy interesantes. A mí hay un par de que me gustan bastante que os pongo un poco en situación. Como por ejemplo lo del Tourmalet, ¿no? El Tourmalet es una montaña que todos disfrutamos, ¿no? Y que realmente tiene su historia, ¿no? Porque el tour empieza en 1903, creado por Henry Desgrange. Y en 1910 se plantean, pues, endurecer, ¿no? O sea, darle un poco más de atractivo a la carrera, ¿no? Ahí digamos que Henry Desgrange le propone a Alphonse Steines pues que le dé nuevos retos. Y Alphonse Steines propone cosas muy locas como Perisort, Aspin, Soul Lord, Auvisc y Tourmalet. Claro, eso es... Eran cosas que ahora, pues, nosotros las vemos muy claras, ¿no? Pero en este momento... Como normal. Claro. Como que sí, coño, hay una carretera y por ahí suben ciclistas, ¿no? Y eso en esa época no existía. Eran montañas puras y duras. Y la respuesta de Desgrange es simplemente de... Si no eres capaz de franquearlo, olvídate. Y Steines se lo toma como un reto, de hecho. Como un reto. Básicamente, se lo toma como un reto. Y es muy curioso porque Steines lo que hace es realmente irse al Tourmalet, por ejemplo. Se va a la parte de Saint-Marie de Campan. Y ahí consigue convencer a un tío para que lo suba con coche hasta que el coche no puede más. Y en ese momento le dice, oye, tío, vamos a hacer una cosa. O sea, te vas a ir al otro lado de la montaña a ver a Jess y ahí me esperas. Y yo ahora voy a hacer lo que pueda. Mi objetivo es subir a la cima y voy para allá. Y claro, Steines consigue subir a la cima gracias a la ayuda de un pastor que se encuentra en el camino. Pero cuando está en la cima le dice al pastor que lo ayude a bajar a ver a Jess. Y el pastor le dice que se espabile, que él no sigue, que se está haciendo tarde. Y que se espabile, que los osos tienen hambre a esas horas. O sea, que le gusta comer ovejas perdidas. Y total que el tío, el tío, claro, baja para abajo, se mete en medio del río, se cae, llega ensangrentado en veres, lo recogen. El tío ha hecho polvo. Y a la mañana siguiente, claro, el chofer, pensando en encontrarse Steines de hecho polvo, se lo encuentra mandando un telegrama diciendo de... Señor, esto está hecho, esto es muy fácil. Me hemos subido de puta madre, eso está hecho. Cruzado del turmalet, stop. Ruta en buen estado, stop. Ningún problema para ciclistas, stop. Saludos, Steines. Y ahí, con un par de huevos. Y esa, bueno, historias como esta, muy buenas. Hay muchas en el libro. Esa historia termina, pues, que en la misma carrera en el tour, uno de los corredores termina la etapa de Auvis, que es una de las que abren, llamando asesinos a los organizadores del tour. O sea, que realmente hicieron cosas muy bestias. Y eso, pues, lo pone todo en situación Ander y Zaguirre en estas vivencias. La verdad es que hace mucha gracia también, porque tienen detalles que te ríes y que piensas cómo podían ser esas cosas en ese momento. Sí, esas locuras. Pero era muy bestia. Y las advertencias de salida. Cuidado con los osos. O sea, es que... La salida, ¿no? Sí, sí, lo que le dijo el pastor. Por eso te digo que son historias que hacen mucha gracia. Y luego, mira, también otra historia para la que recuerda este libro es que hace poco también fue el aniversario, fue el tema de Tom Simpson, la muerte de Tom Simpson. Que aquí no me quiero explicar mucho, pero lo que sí que me gusta es que, bueno, Tom Simpson ya sabemos que es un tío que murió en el Momentus, que la autopsia demostró que se había tomado anfetaminas y alcohol. Lo gracioso de la historia es que la historia de André Izaguirre está narrada por Colin Lewis, que es un joven británico neoprofesional, que compartió habitación de Simpson y fue su gregario. Y está muy divertido verlo desde su punto de vista porque, claro, el chico, pues, entre comillas, va contento, ¿no? Hostia, estoy con Simpson, hostia, un referente para mí, ¿no? Que puede aprender mucho y tal. Y lo primero que le pregunta en la segunda etapa es si le da su gorra. Y, claro, el pobre Colin se lo queda mirando y dice, pero si tú ya llevas gorra, y dice, Colin, que me estoy cagando. Ahí aprendió la dureza de lo que es el tour, ¿no? Como gregario. Y luego ya lo que es la leche es lo que sucede en los siguientes días. Simpson es un tío que es muy ambicioso. El tour no le está yendo como él quisiera. Piensa que tiene que ganar ese tour, cueste lo que cueste. De ahí el tema de que la autopsia revela el tema de anfetaminas porque en esa época ya se hablan de que hay algunos equipos, se habla de holandeses, se habla de algunos países que sus ciclistas están tomando anfetaminas y tal. Y Simpson dice que él quiere ganar y que tiene que estar a la altura de esta gente para poder ganar. Si no, no podrá. De hecho, el tour le está yendo mal. Le está yendo mal. Está perdiendo minutos. Y lo que le lleva a marcar en rojo ese momentus para dar roto de ahí. Ahí en ese momentus pasa una cosa muy curiosa y es que en estos tours hay una cosa que es muy graciosa con los gregarios, que es lo que se llama el café ride. ¿Sabes lo que es el café ride? No, no, no. El café ride es un sistema de que los gregarios cuando pasaban por los pueblos lo que hacían es ir en manada, se ponían de acuerdo los varios equipos y se cogían unos 20, paraban en un bar y los saqueaban, literalmente. O sea, corriendo cada uno por su lado. El del bar corriendo dice que había clientes que los ayudaban para liar al del bar para que pudieran coger cosas apoyando a la gente del tour. Sí, imagínate. Y en todo esto ahí sucede una de las cosas que creo que puede marcar un poco la situación y es que el gregario coge una de esas café rides, coge tres botellas sin darse cuenta exactamente de lo que está cogiendo. Se da cuenta, coge algún refresco o tal, alguna botella de mal y no se da cuenta y tira para arriba. Total que cuando vuelve a la carrera, falta un poco para llegar al Momentus y Simpson le dice, oye, dame algo que necesito beber, que has cogido, le da una Coca-Cola, se la mete de un trago y le dice, oye, dame algo más que tienes más y saca otra botella y en ese momento se da en cuenta que es un coñac de Remi Martín. Total que Tom dice a tomar por saco, le pega un trago largo y lo lanza con etapa abajo y a partir de ahí empiezan los repechos y Simpson sale a rueda de algunos ciclistas y ahí Colin Lewis lo ve alejarse a lo lejos y sigue su trabajo de gregario ya hecho, dejando ya el sufrimiento final para los líderes y él va subiendo a su ritmo. A lo que oye la noticia de que alguien se ha caído y poco más adelante ve en la cuneta a alguien que lo está atendiendo un médico. En ese momento, Colin no sabe quién es. No sabe ni quién es. No sabe ni quién es. El tío tira para adelante, le entran las dudas, pero llega a Meta y nadie dice nada, se va al hotel y en el hotel le confirman la muerte de Simpson. Claro, que da sonó ahí todo el debate interno del gregario, lo que le pasa por la cabeza, si eso es culpa suya, si no. Y bueno, eso es un poco la historia de Tom Simpson contada por Andy Izaguirre, que hay muchos detalles por descubrir y que lo que os contáis es muy por encima, que vale la pena ver estas dos historias más todo lo que cuentan de otras. Habla de Indurain, habla de todos los pasos desde los principios, de cómo se ganaban algunas carreras al principio de forma fraudulenta. Y también de Coppi, de Bartali, de toda la historia del ciclismo. Historias muy divertidas, yo creo que es un libro que hay que tener en cuenta y que vale mucho la pena leerlo. Bueno, en las notas del programa dejaremos un enlace por si queréis saber un poco más sobre el libro. Pero vaya, yo creo que queda claro que es un libro que todo amante del ciclismo tendría que tener en su biblioteca. Sí, sí, y los amantes del tour aún más. Bueno, y de las historias en definitiva. Exacto, saber de dónde viene y hasta dónde ha llegado esta. Pues muy interesante como siempre el libro y intentaremos traer más libros a ciclismo de ayer y de hoy porque era una de las cosas que teníamos entre ceja y ceja, hablar de libros, hablar de ciclismo. Y ya está, yo creo Jordi que el segundo episodio lo tenemos. Creo que hemos hablado a lo largo y entendido de todo lo que ha sucedido esta semana. Y nada, invitar a todos los oyentes, si quieren saber más, si quieren seguir más el día de la actualidad, a pasarse por la web ciclismoayerhoy.com, que llevamos una semana dándole caña al asunto. Y la verdad es que está yendo bien porque estamos recibiendo bastantes visitas y estamos intentando explicar historias. Explicar historias que contamos en el podcast, explicar otras historias. Sí, sí, pues un placer de hacer otro episodio más y que podamos seguir. Y esto con muchas ganas y mucha energía. Para adelante a tope y muchas gracias a todos por seguirnos y por seguir tirando esto para adelante. Bueno, me voy a quitar ya el maillote. Ya toca, ¿no? Yo creo que está sudado. Ese maillote está sudado ya. Me aprieta, me aprieta, me aprieta. Me aprieta, la ducha y relajarse. Venga, un abrazo, Jordi. Hasta el próximo. Venga, un abrazo. Y si os ha gustado, recuerda que puedes escuchar el programa completo en Evox, Spotify y la mayoría de las plataformas conocidas. Esta semana hablamos de Chris Froome, repasamos la actualidad y resultados y del libro Plomo en los bolsillos de Ander y Zarguirre. Visita nuestra web www.ciclismoayerhoy.com donde estarás al día de todas las noticias. Y también puedes seguirnos en Twitter e Instagram arroba ciclismoayerhoy